Que grande eres amor, que me das mil razones y luego la locura Que perfumas mi cama y escondes la rosa Tras vencerte te pierdo, tras amarte me odias Que dueño del viento tú borras mi cuella Que dueño del tiempo me añoras y olvidas Que injusto eres amor, que no distingues entre bueno ni malo Que le vuelves la espalda al que siempre ha luchado Al que lo ha dado todo, esperando muy poco Que vuelas en su corazón y lo gastas Y al mío lo llenas y lo vuelves tan loco Que nunca te olvida y que nunca se muere Yo no soy nadie sin ti, contigo no soy yo Nunca te elijo aunque te persigo Te crees sincero y me creo tus mentiras Por ti sé que existo y existes por mí Qué grande es este amor Qué pequeña que soy Yo Yo Gracias por ver el video.